¿Qué es la infraestructura? Para prestarse el servicio educativo de manera normal, tal y como el día de hoy se pidió ya a los padres de familia, presentarán a sus hijos para retomar las labores que el día de ayer efectivamente se suspendió. ¿Se reactivaron clases en todo el estado? Así es, efectivamente en el municipio tenemos el reporte de que así es, vamos a insistir nuevamente en el caso del interior del estado, a las oficinas municipales y regionales, cuál es el reporte al respecto, toda vez que inclusive el día de ayer no hubo necesidad de suspender y que los niños y maestros se presentaron de manera normal porque en algunas partes ni siquiera hubo la presencia de lluvias, en el caso de La Laguna, por ejemplo. Entonces eso habla precisamente de la responsabilidad, de la obligación y del cumplimiento que hay respecto al calendario escolar. ¿En los municipios como Súchil tampoco hay daños al suelo? No nos reportan daños al respecto, volvemos a insistir, nosotros estamos muy pendientes del reporte que al respecto haya, inclusive con la instrucción de que nuestros representantes en los municipios se acerquen a la presidencia municipal para conocer si efectivamente ellos tienen alguna otra información.